¿Por qué estamos aprendiendo a tomar conciencia? Rosita Contreras, ella nos va a saber explicar mejor la situación de la obra social. Por favor. Hay muchas cosas que, como bien decía Juan, primero quiero agradecer a los compañeros viales que siempre, el 100%, son unos locos, pero siempre están ahí al pie del cañón. Igual que los compañeros de ATE. Hay cosas que me parece que las tenemos que saber bien, profundamente, para poder defenderlas. Ustedes cobraron aumentos. Nosotros, es decir, los jubilados viales, por ejemplo, los jubilados viales deben cobrar el mismo aumento que ustedes. Ustedes pusieron la plata. Le descontaron del sueldo para la jubilación de los compañeros y para la obra social. Le descontaron hace rato. Pues, los compañeros viales, les digo los viales, pero ahora lo mismo pasa con la policía. Los compañeros viales, los compañeros viales, esos aumentos, dos, no los cobraron. ¿Quién tiene la plata? ¿Quién tiene la plata? Entonces, no es que esté en el instituto, el gobierno se la tragó. Entonces, si a ustedes les sacan la plata y no la ponen para los compañeros al cual fueron destinados, eso significa un delito. Es retención indebida de haberes, porque no fueron al lugar donde debía ir. Con la policía también, dos aumentos. Con los chicos de salud, dos aumentos. Con los docentes, uno. Con los de obras públicas, tres. Y así podemos seguir enumerando. Entonces, este es un dato. Con la obra social, lo mismo. Supónganse, los docentes y la policía y PB y Lotería cobró el viernes. A los compañeros que cobraron, le retuvieron el 16, el 14% y el 4,25%. Ahí no entró. Y entonces nosotros no cobramos. Nosotros decimos, no queremos ser diferentes, no queremos cobrar antes. Queremos cobrar los trabajadores activos y pasivos todos juntos, porque es nuestro derecho. El trabajo está hecho y lo queremos cobrar. Así de simple. Ahora, en este gran desorden provincial, no queda otra que llamar a la reflexión desde esto, desde la medida de fuerza. Nadie entiende en la provincia del Chubut solamente con... Señor, no, es esto. Nos someten a esto. En el caso de los jubilados, jóvenes no somos. Y nos someten a la violencia de ir a la calle o estar dentro del instituto. No corresponde. Estamos cansados. Aunque la lucha nos da dignidad, nos cansa también. Ahora, ni minga de aflojar. Hasta que no esté todo nuestro salario, nuestra obra social funcionando, nadie afloja. Nadie afloja. Más. Vamos a pedir... ¡No va a pagar! ¡No va a pagar! ¡No va a pagar! ¡No va a pagar! ¡No va a pagar!